Los Juegones Los Juegones Juegones Hemos vuelto Fue un flashback Creo que ya pueden manejar Viajar en este juego, ¿cierto? ¿Crees que primero llego allá y luego si regresamos al episodio? Osea, no, ya empezó el episodio Que la gente sepa Lo que hizo ¿Ya empezó? La gente sabe que la embarré Este pueblo, por ejemplo Parece un pueblo por aquí era Ah, es que sale la línea punteada Pero mejor Yo lo guío y ustedes se concentran en ver los paisajes ¿Parece un pueblo de dónde? ¿Qué iba a decir? Parece un pueblo, osea Parece un pueblo de pueblo Un pueblo puebleril Un pueblo Este es un pueblo pueblo Real De cuando los pueblos eran pueblos Cuando el llano era llano Listo Vamos a tratar de desviarnos al cementerio Ok ¿Cómo carajos? Siga Por el camino Los caminos no están tallados en roca Es que ese es el problema Los caminos son muy realistas En la vida real usted se puede desviar de una trochita En realidad esta es muy fácil porque no está bien definido Osea no está Listo ¿Por dónde? Por acá Es que este camino creo que los lleva a unos cementerios Exacto, yo me fui por acá No, entonces coja por acá Ponga El touchpad Toca el touchpad Ponga mapa Vale Vamos a hacer una ruta Vamos a apagar el mundo Dice ahí Ah A ver No Vale Atrás Entonces lo que vamos a hacer es esto ¿Tengo que ir allá? ¿Vamos a volvernos? ¿A cubrir este puente? Por esa variante Sí Por esa variante ¿Cómo regresa? Ah Atrás Ya Ok Vamos a la variante Puedo cortar acá por el bosque, ¿cierto? Sí, pero Ay, pero es que no es nada de bosque Es un... Un botecito ahí Osea, yo sé que en un... Yo sé que... Que... Que si fuera un bosque o bosque Bichos, bájese Y los mata ¿Estos son matables? Sí, son neckers Ah, no Drowners Desmontar Guaa No Tienes que mantenerlo presionado Ok ¿Y tu merced no has ayudado? No No, no, no Están monstruos Los monstruos son muy peligrosos para los humanos Pero está todo calmado ahí ¡Mátelo, matelo! Ok Ah, Geraldo automáticamente saca la espada para monstruos Ajá Siempre enfóquelo El switch es el botón de enfocar para que sea más fácil ¿Cuál es que es? A mí me lo ayudo Vea, si ayudan No sé por qué hablas de otra mierda Caja Caja Ahí Ahí Ay, que guacala Tiene una panza espantosa ¡Mmm! ¡Olé! ¡Deje de empujar, bo! Ponga un momento a Witcher senses Véalo ¿Véalo? No, no voto nada Que paila ese bicho, weón Vea eso ¡Ugh! Es un Drowner Típicos del Folclore Típicos del Folclore Polaco A ver A ver Enfóquelo con el... Ya, a verlo, ya Ah, po Sí, hay que tener siempre un buen balance de esquivar y de... No, 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 no puedes agarrar como loco Me gustaría que uno pueda andar por ahí como loco, pero tampoco me va a quejar, la verdad Ahora Si Roach está muy lejos, en este caso no lo están Ah, espere Entré un momento Ahí algo falta Ah, sí, mire, hay una persona muerta Ah Es que no sé, es un evento Ah, ok, hay un círculo en el mapa que me dice que esto es un evento Sí, entré ahí Ahí se mantiene una... Una... Una llave, ¿no? Ajá Ahí bajo el agua hay un cofre ¿Y yo puedo nadar? Sí ¿Y cómo, cómo le hago, cómo le hago para...? Con un cuadrado Uuuu, wow ¿Ya vio el cofre? Sí, 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 ya lo vi Listo, listo Ahora vámoslo Uy, re bien Ah, es que se cayó la carreta entera Ve Y ahí suba Con círculo Ok Ponga R3 para leer la misión Ah, no, 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 ya no Ok, el documento ¿Cómo? Un start Es que cuando uno recién recibe el libro Pone R3 y lo lee Ajá Si no le toca ir a... Ahí al menú No, 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 no ¿Qué estás haciendo? No, para nadar Eso Ah, el menú es con el pad Ajá Es que yo estoy poniendo... Ah, es que... Esto no es start, esto es options Ajá Este es start, ¿cierto? Ajá Ok, ya, ya Glosario A ver Libros Ahora 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 ¿Atrás? No Está cargando Libros ¿Nos esperamos a que cargue? No, no, está cargando Porque no tiene libros Pero no acaba de... No, no, mentiras, atrás Perdón No, barré Inventario Libro todavía no está listado ahí porque no lo ha leído Vaya Más para allá Ahí Ahí está la carta que le dijeron que le llegara Ajá Ordenes militares Ah Es la carta del YNF Pues que me dijo carta, yo pensé que carta era carta A ver Ordenes militares empapadas de sangre A quien corresponda por orden del comandante de la legión Los hombres que llevan esta misiva deben ser escoltados hacia el norte Al puesto fronterizo cercano a Oxenfurt Allí los estará esperando una división redan... Redan... Redaniana? Ajá, son nobles los temeros que están bajo protecciones pues ya Ajá Nadie debe tocarles Ni uno solo es el cabello Todo lo que llevan es de su propiedad y debe continuar así Cualquiera que incumpla esta orden será castigado por un tribunal militar expedido Expedito Randall Vitton Que eso es lo que estoy cogiendo Ok Osea que... Uy, esto me puede sacar de un problema porque yo puedo mostrar eso Ajá, ahora Vaya... Atrás Ajá, atrás Se dice quest, misiones Ajá Mmm... No, no busca el tesoro Si no que... Busca tesoros No, misiones principales Misiones principales, no nos desviamos Lila y groserías Ajá Si Eso, eso, eso Ah, porque acabo de adquirir un nuevo... Este es el quest que acabo de adquirir Busca objetos valiosos Ajá Osea ese man que esta ahí tirado Bueno, eso esta muy lejos del caballón, vaya para allá, corre Es una mecánica Ok Es una mecánica que le lo... ¿Aquí puedo hacer sprint? Ajá, con X Jejeje Ahí, listo Ponga doble... doble L No, L L3, entonces Ah Ah Ah, ok, dos veces y rápido Ahí esta Nice Ahí llego Ey, tenia que llegar... ¿Cómo hizo? Jejeje Estoy listo, sigo por este camino Go, go Go, go Go, go Estos mansitos van con esa orden, ¿no? Estos manes van para... Osea, los convocaron por allá, como para una guerra Claro, es que los caminitos no son nada, vea, son esas trochitas Acá hay unos lobos, si quiere puede pelearles, el secreto está en hacerles Igni Los lobos son muy, muy inmunes al Igni Bueno, tengo que... Ojo que lo pueden estar matando ¿Cómo hago Igni? Selecciono lo primero con R1, L1 Ah, ok El Igni es el de Río Ah, pero ya lo tenía seleccionado Y ahora con L2, con R2 digo Con R2, ah, fue puta Pero tiene que clavárselo Fuck Tenga cuidado que estos bichos pegan duro Tiene que estar muy cerca Ay, fue puta No, 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 no Igni, Igni No, ya que... Ay, no Es muy lámpara Ponga arriba Coma pan Coma pan, no se les mande Coma pan Espera, espera, espera Ya que... A ver, acerquesele Igni No, pero de cerca No puedo comer pan en combate, ¿cierto? No Fuck Uy, es que son hartos Mmm, pero hágalo realidad Hay un tesoro Si, yo lo puedo hacer realidad Solo que... No, pero espere primero como pan, aprovechemos Ajá Aprovechemos que me dieron un break ¿Cómo hago? ¿Con arriba? Sí No... No tantos Me mandé tres panes Porque solo le hace el efecto de uno Ah, claro, la embarré Tres pan Dice ahí Listo, mándese Oh, por dios No me... Tengo que estar muy cerca para fijar Eso es Mándese, mándese Si el Igni lo... Uy, fue puta de one shot No me creía la del Igni ¿No lo puedo lootear? Sí Cebo de perro? Ah ¿Qué pasa? Que suena espantoso No se imaginan ¿Qué puede ser el cebo de perro, mota? Dígame Dígame Trate de hacer Igni allá Dígame que parte del perro Igni ahí Es el cebo de perro Igni ahí, Igni ahí Espere, atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás No, no Ahí, Igni, Igni Ahí, apuntando Eso Atrás, aléjese, aléjese Ah, ya Va a estallar Ok, ya, bien, bien, bien Ya entendí Yo sabía, yo sabía Ah Ok, atáqueme otra vez Ahí Cuando domine eso No le van a hacer casi daño Ojo, no se haga ahí Lo están matando Eso es ¿Qué? ¿Los gases? Sí ¿Gases de pantana? Sí Le hacen daño Fuck Necesito un pan Eso es Ok Ahora, coja eso Saqué Cebo de perro, mota ¿El cebo de perro qué es? ¿Popo de perro? ¿Qué parte? No No, no, es muy fuerte Por eso se llamaría popo de perro Pero es popo de perro ¿En qué parte del perro está el cebo de perro, mota? ¿En la cola? ¿En las bolas? ¿En dónde cree usted que está? ¿En dónde creería? O sea, si se tuviera que hacer un Sherlock Holmes Uh, piel de lobo Ok, ¿yo me puedo craftear cosas con piel de lobo? Sí, mire Ahí, coja eso Esos copres Aquí hay otro lobo Polvo de rubí Polvo de rubí Polvo de diamante Nice Lingote de acero Oh, shosh, shosh Para craftear armas ¿Sí o no? Sí, sí, todo eso es para craftear Ok, ¿qué tan vistosas son las armas? ¿En eso también son re low fantasy? Sí Sí, son armas Pues hay unas bonitas Hay un gear bonito Todo el gear cambia Eso sí no se preocupe O sea, visualmente voy cambiando siempre Sí ¿Esa es mi caballo? Sí Quítese la espada O sea, quítese la espada O sea, quítese la espada Porque usted llega con la espada frente a humanos Eh, lo ven como una señal hostil ¿Y me atacan? Pues nunca, nunca he... ¿Nunca lo he hecho? O sea, sí, pero cuando dicen como Ey, gonorrea Yo pues me pongo la espada Ah, ok Me como otro pan Para curarme Me como otro pan Ahí llegó eso Está como el también Espere así Espere así Espere sobre que no sé cuánto tiempo vamos del coso No sé Ah, no, vamos re bien Nos quedan tres minutos Re bien, re bien Nos quedan tres minuten ¿Usted sigue por aquí? ¿Qué tan lejos estoy del lugar del noble? Ya llegó Es aquí, en este castillo Oye, aquí hay más gente Ah, no Faster Faster, faster Estoy viendo faster ¿Están haciendo flexiones? Sí Lol Tiene que bajarse el caballo Porque es allá arriba Ah, ok Bajémonos Él se va automáticamente allá al estable Permiso Hola Barbarian ¿Se tengo que hablar con él o no? No No le dice sino que usted es un bárbaro ¿A lo bien? ¿Él cree que yo soy un bárbaro? Ah, perro No ha visto la gente que lo ha visto A ver Oiga, que rara se ve esa fortaleza De ladrillo ¿Sabes? Es que eres una fortaleza Algún puente que se derrumbó No se permite la entrada a los localeños sin la autorización de... ... Uff ¡Tienes que hará causar problemas! No, es cierto Nada de Edrong No se le nota, no se le nota, tiene un medallón de Witcher, casi todos lo notan, es que estos manes son como estúpidos. ¿Lo ves? Puedes ser amable. ¿Tienes trabajo para mí? A ver, el Capitán Peter Sarr, Wilmeb Wilneme, está en la torre, gira a la derecha después de cruzar la puerta. Pues pregunté por si tiene trabajo para mí, porque como mi Geralt es un poco raro, este es el Ejército Norteño, aquí nadie, no soy nada. A la torre, vamos, uch, uch, son como mala onda, mala onda. Ellos son Nilfgaardianos. Uy, puto, no, ah, todo bien, todo bien, todo bien. Pensé que te iban a asustar y no. No, pues son soldados. A ver, soldado, Nilfgaardianos. Vea, le iba a decir que ver el ladrillo se me hace muy extraño, ¿qué tan antiguo será el uso del ladrillo? Ah, no sé, pero debe ser viejo. Pues si aquí está Sandro, es cierto. Igual estos, los desarrolladores de estos son súper... Cuidadosos con eso. Estos son muy, sí. Con algunas cosas se dan licencia, pero ellos, ellos tienen que ser muy cuidadosos con eso. Ok, de todo para lootear, vea. Eso es de las cosas que uno más debe lootear. Ah, bueno, no saqué cosas cuando hay gente cerca. Espada. Soldados. Saqué, o sea, no... Ah, no, looteo. Es, o sea, hierbas sí. A las hierbas nadie le importa. Ok, pero... Pero esos barriles y eso no. Ah, carajo. Re bien, es como en Fable. Es como en Fable, en Fables. ¿Qué dices saquear? Ay, severo. ¿Y uno puede devolverse stealthy? ¿Uno puede ser repro saqueando? Sí, claro. No, pero me refiero, o sea, que se reflejen puntos. Que uno tenga puntos de invisibilidad. Creo que sí, hay un árbol de talento re complejo ahí. Así que en Fable se puede devolverse... Se puede devolverse un retif y puede robar muy fácil. Mirame las manos. Mira, ¿ves los callos? No son las manos de una excelencia, sino de un granjero. Así que hablemos de campesino a campesino. ¿Cuánto grano pueden dar? 40 fanegas. Podrían ser más, señor. Para nuestros muchachos, es decir, los temerios ya se han llevado... Nos darán 30. Con eso bastará. Trato hecho. Gracias, señor. Terminamos, terminamos la conversación. Solo llame al regidor y al relobo. A ver, eso no voy a discutir. Tú eres demasiado alto para ser él. Ah, ok. ¿También planeas requisarle algo a él? ¿Rekizarle? Sí, porque al otro le está... Ah, no, pero pues cagada. Tiene que pagar impuesto por ser un campesino. Tiene que dar grano para el ejército. Ok, no, eso no voy a discutir. Soy real. Y qué man tan cansón, weón. Geralt, a lo bien, relájate. Un vatgan. Eso es el nombre en idioma de... De los nivgardianos. Si yo sé hablar en otro idioma. No hablan español, inglés. Yennefer de Wengerberg. Cuando uno lo dice así suena gracioso. Yennefer de Wengerberg. Todavía no me ha echado ni a los llamados de los... Ah, no me has echado ni a los llamados de los guardias. Así que... Hay un grifo en la zona. Mátalo y después veré lo que puedo hacer. Él le dice que porque le importa a la gente. Trato de hecho, unas preguntas antes de empezar. ¿Sabes dónde tiene su guarida el grifo? Que cada bicho es como un caso que yo tengo que resolver prácticamente. Es un caso. Sí, son casas, pero es como un noir. Es como un noir. Al principio estaba en el bosque vulpino. En viaje una patrulla de cinco jóvenes. Un cazador los encontró dos días después. Los reconocí únicamente por... Las corazones. Sus tripis. Desde entonces... Desde entonces el grifo se ha envalentonado. Ataca aldeas, campos. Entonces ha abandonado su guarida. Hay que tenderle una trampa. Me busco por tus palabras que no va a ser fácil. ¿Qué necesitas? Creo que en una hierba... Vendría más información. ¿Recuerda una hierba? ¿Te acercó con una hierba ya? Nehete un seo. Una hierba específica. Espino Cerval. Su aroma traerá el grifo desde una distancia de varios kilómetros. Espino Cerval. No me suena. Pero tampoco hablo bien la lengua común. Ya, habla re bien, viejo. Estoy bien. Pero seguro dominas lo básico. Manos arriba y maten... ¿Qué... 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 Rabón? No. Aunque a mí me tienes frases hechas, por ejemplo, no juegues con fuego. Busca a Tomira, la arbaliza. Ya te ayudará. Vive cerca de la encrucijada, ella te ayudará. Y la otra, la información del grifo. Ah, ok, déjame más info. ¿Qué más sabes del grifo? Es sexo. Es sexo. Es sexo. Es sexo. No van a contarme nada que sepa. Necesito examinar el lugar. Tomira y mis lab. Tomira y mis lab. Es un diácto. Hoy lo dijo en... En el idioma. ¿Será qué? ¿Sería más eso lo que dijera? Tremana y mis mis. Lo recordaré. Le mando, no. Treerembe y tomtón. Lo recordaré. No, 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 no. Oh, por Dios. Listo, papá. Ya, no necesito nada más de acá. Sí, acabemos el capítulo. Ok, ah, sí, hay que acabar el capítulo. Hay que acabar el capítulo. Gracias. Gracias por ese atentado terrorista a las orejas de vida, ¿no? Es que baila. No creo. No creo que sea tan fuerte. Ok, nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!